Hola a todos, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Señor Peluche TV. Ha sido, creo yo, varios días, varios días que no estuve conectado. Bueno, hay que aprovechar la semana larga con la familia, descansar, pero hoy lunes, primero de abril, empezamos con todo. Con todo, con todo, ¿Por qué? Porque hoy es una fecha especial, ¿No? Para una persona que es muy querida por muchos, ¿Sí? También muy muy odiada por otros, estamos hablando de Marcelo Tinelli, que está festejando junto a su familia, pues, en Madrid. Hay mucho de acá hablar, sí, hay mucho que decir sobre Marcelo, sobre lo que sucede en su entorno, sobre lo que sucede con Milet, sobre lo que sucede con respecto a su relación, por supuesto, así que no te pierdas porque hablaremos de eso largo y tendido. Marcelo Tinelli festeja su cumpleaños, ¿Sí? Milet Figueroa. ¿Qué ha pasado? Después de las grabaciones, LOL, Marcelo Tinelli partió de México, se fue a Madrid, ¿No? Eh, para mí, yo, bueno, no sabía exactamente si él iba a Madrid. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Milet ya había confirmado, ¿No? Como les hice saber, Milet ya había confirmado eh, días atrás, en un programa de televisión de señal abierta aquí en Perú, que iba a Argentina a festejar el cumpleaños de Marcelo Tinelli, fue lo que dijo ella. O sea, no estamos inventando nada aquí, porque fue lo que mencionó, lo dijo en un programa, lo dijo en otro, lo dijo en otro, lo dijo en otro, y después sale el periodista Ángel Dabrito, 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 no sé cómo, cómo se apellida, Dabrito creo que es, y obviamente que él es muy cercano a Marcelo, le habrá consultado y efectivamente acertó. Marcelo Tinelli viajó a Madrid para sorpresa de muchos, me llegó varios varios mensajes, estuve leyéndolos, perdón si no los he respondido, fue cumpleaños de mi princesa, de mi hija, nueve añitos, el día sábado, y ayer también le hemos pasado bien, es necesario pasarla en familia y dejar el trabajo a un ladito, pero sí estuve pendiente, mirando las historias por la noche, mirando, observando, haciendo las consultas pertinentes, y efectivamente. Algo ha pasado en ese transcurso pues de 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 días, ¿No? Cuando Mileda aseguró que iba a viajar a Argentina el día domingo. Lo que muchos no saben es que Candelaria junto a Coti viven en Madrid, viven en España, ¿No? Y por otro lado también pues su hija eh Mica, si no me equivoco, que está con un futbolista, eh viajaron de Arabia para Madrid. Y Marcelo, pues eh habría decidido dentro de esas semanas, primero festejar en Argentina, no se pudo, quería aprovechar y tener a toda la familia juntas, tuvo que viajar a Madrid. Para sorpresa de muchos, no llevó a Milet Figueroa. creo yo que no sé si es tanto el respeto que pueda tener Milet Figueroa, y lo digo de esta forma, sin ofender, simplemente directo, porque creo que ya llega un punto donde eh hay que hablar un poquito más más fuerte, creo yo, ¿No? En este asunto, pero sin faltar el respeto, obviamente. Eh no sé si habrá pues decidido eh Marcelo Tinelli eh por Milet Figueroa en no llevarla y solamente pasar eh con sus hijos o de repente Milet le habrá dicho o de repente Marcelo le habrá dicho a Milet si vamos y Milet no, no quiero ir, no, pásala con tu familia mejor, lo que pasa es que podemos ponernos en varios puntos, ¿Ah? No solamente en el punto de que Marcelo no la llevó, es que nadie sabe lo que ocurre dentro de la relación, ¿No? En el sentido de decisiones. Puede ser de que Marcelo sí le haya dicho, vamos Milet, te llevo, y Milet de repente por eh comodidad, ¿No? Y por no causar por comodidad de ella y no causar incomodidad a los hijos, habrá dicho, no, anda tú, fija con tu familia, que es su prioridad, mire que me estoy poniendo en un terreno donde eh mucha gente no es bondadosa con esto, ¿Ah? O sea, la gente la ha dado con palo, la ha dado duro, pero quiero tratar de no llevar este asunto al al extremo, sino poner varios eh puntos para que ustedes puedan quizás deducir y sacar sus conclusiones, ¿No? Muchos afirman para ir desde desde el paso, desde el paso, paso, que la relación se quebró desde el día del matrimonio de Candelaria, cuando Marcelo se fue a descansar, se fue a dormir, y Milet Figueroa, bueno, la pasó lindo y todo bien, no se publicaban historias, ya no había post, ya no había tanto caramelo, ya no había tanto chocolate, como se le dice en Perú, ¿No? En esta relación, simplemente, ambos salían a desmentir rumores que eran cada vez más fuertes, más fuertes sobre acerca de su separación, supuesta separación, ¿No? Discusión o pelea que habían tenido, ambos lo negaban, si estamos juntos, si estamos juntos, después de lo que todos pensábamos, que ellos vivían juntos, Milet mencionó que no, ella vive aparte, y Marcelo también vivía aparte, entonces, eh, la gente comenzaba a especular, o no nos quieren decir que han terminado, o han terminado, y pues se hacen los locos por un tema de publicidad, y también porque va a salir el, otra cosa que me he puesto a pensar, es que también va a salir, ¿No? Muy pronto, pues, su, su reality, o no sé, no sé si está el aire ya, donde también sale Milet Figueroa, porque ahora, porque grabaron en Punta del Este, entonces, son varias cosas que podemos especular, ¿No? Con respecto a ello, pero de nuevo salió a desmentir Milet Figueroa, ¿No? Ya estando aquí en Perú, eh, de que no, de que todo estaba bien en la relación, mucha gente dice, de que Milet, pues, eh, se incomodó bastante porque no fue a México, porque no la llevaron a México, porque Marcelo, Marcelo Tinelli no la llevó a México, se menciona eso también, ¿No? Él escuchó de varios periodistas, en varios diarios, ese, diarios, eh, escritos, y, eh, es una posibilidad, ¿No? La otra posibilidad, y el otro extremo, pues, es que Milet Figueroa no quiere inscribirse o meterse en eh, la celebración familiar que puede tener Marcelo. Para mí, prioridad, creo yo que no es Milet, prioridad, eh, son sus hijos para Marcelo, ¿No? Pero acá estamos hablando de hijos mayores, ¿No? Hijos mayores que deberían, creo yo, respetar la relación con Milet, inclusive sin sin caso, Marcelo le hubiera dicho a Milet Figueroa, vamos, y Milet le hubiera contestado no, de repente uno de los hijos diría, Milet, ven, ven, tienes que celebrar con con la familia, con mi papá, ¿No? Pero no es así. Ahora, muchos afirman que la activa relación de de Marcelo con Guillermina, bueno, estuvieron bastante tiempo, y los hijos se llevan muy bien con 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 ella. Quizás Milet eh, tiene un poco de inseguridad, quizás, ¿No? Estoy afirmando, ¿No? De de esta relación cercana con ellos, o o de repente no quiere causar incomodidad sobre 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 ellos, ¿No? Con ellos, porque se está manteniendo al margen de la situación, pues sigue en Perú, no sé cuánto tiempo más se quedará que en Perú, no lo va a decir tampoco seguro, o de repente, si dice una semana, la gente no le va a creer de repente, por lo que ha pasado, supuestamente iba a viajar ayer, pero todos hemos mencionado que iba a irse a Argentina ayer por la boca de Milet Figueroa, no porque nos hayamos inventado, sino porque ella misma lo mencionó, el domingo, ¿No? Estoy celebrando, siguiendo para celebrar el cumple de Marcelo. Ha pasado ahí algo, ha pasado ahí algo, pero ya es un tema de la relación personal, pues, que tienen ellos, esa relación que tienen, ¿No? Ahora, mucha gente dice, ¿No? Que los hijos deberían respetar la relación de su padre y Milet, y viceversa, pero de repente, siendo Tinelli, pues, disfruta más de estar con sus hijos, y le da su espacio también a su novia, pero no involucrándola tanto. Si está bien o está mal, ya cada quien, pues, tiene su opinión, ¿No? Ya eh tiene su parecer Tinelli, y tiene también su parecer la gente que que lo critica, ¿No? Pero sí le han caído mal los comentarios y muy fuertes que lo vamos a leer de inmediato antes de ver el post que le hizo Milet Figueroa en sus redes sociales. Vamos a ver de inmediato. Los comentarios sí están muy muy fuertes, muy fuertes, vamos a ver por acá, ok, ahí estamos. Primero, ¿Qué puso Marcelo Tinelli? Gracias, puso a mi familia, acá la vamos a ver, o sea, gracias a mi familia hermosa por hacerme vivir un cumple maravilloso en Madrid. Soy muy feliz al lado de mis cinco amados hijos, mi hermano del alma, y mi yerno dorado. Los amo tanto, dice mi Catinelli, bueno, y pone el nombre de sus hijos. Pero los comentarios de la gente, Dios santo, han sido pues demasiado fuertes, los amo. Podés amar mucho a Milet, como decís, pero tu actitud demuestra otra cosa, le ponen. Está bien amar a tus hijos, pero ¿Dónde queda tu felicidad? Siempre la hacen de lado, que te rezas por ella, una mujer tan hermosa y valiosa, no merecen como la excluye. Yo creo que aquí la persona que ha puesto lo ha dicho con mucho respeto, no lo ha dicho, pues, con una intención de ofender. En parte tiene razón, sí, es el cumpleaños de Marcelo, Marcelo es una persona mayor, tiene todo el derecho de estar con quien quiere estar, ¿No? Me refiero a a novia, ¿No? Él escogió a Milet Figueroa, y los hijos tienen que respetar esto, ¿No? Si están con caras largas, es problema de los hijos, ¿No? Del padre. Pero ¿Por qué no? También, pues, incluirla dentro de esta de este onomástico, ¿No? Y y ver feliz a su papá. Si es que siguen juntos, claro, ¿No? Porque ya no sabemos, ya no sabemos de verdad. Vamos, seguimos leyendo. Y Milet, le preguntan por ahí, un papá, bueno, que haya un poquito más fuerte, un papá obsesionado con los hijos, medio raro, dice, ¿No? Y los hijos que espantan a todas sus mujeres, ahora entiendo Guillermina, salió corriendo con razón, y encima se agarró el bombón más joven y hermoso de furriel, dice, wow. Si la verdad me desilusionaste, Marcelo, veo que no es importante Milet en tu vida, tus hijos siempre serán tus hijos en donde estés y a donde vayas, nunca cambiará. El amor por ellos, el amor en pareja o de pareja, puede cambiar por las circunstancias muchas veces, la verdad, ya no quiero verlo, dice, Dios mío, ya la gente se está alejando. Y Milet, le ponen, falta la reina Milet, dice, y la trepadora le ponen por ahí la gente, estamos leyendo todos los comentarios aquí, feliz cumpleaños, Marcelo, feliz cumple, y la novia, no la veo, le preguntan, y Milet, ¿Qué pasó con Milet, Marcelo, Hugo? Le ponen, ¿No? Se fue a vivir España, renunció a gerencia en América, se pregunta, ¿No? Ya subieron una foto de que van a encontrarse, dice, otra persona, ¿Cómo pueden cuestionarle un hombre adulto cuando, o cómo tiene que ver una persona? ¿Cuándo, cómo tiene que ver una persona? Dice, cuando comenzás una relación, es normal, que el vínculo con la familia sea progresivo, ella tiene compromisos laborales, yo la, ya lo aclaró, dice, yo lo felicito por tener una familia unida, no todos tenemos esa posibilidad, y al mismo tiempo acaba de ponerse de novio con una mujer de 30 años que está a full con su carrera, son libres para verse cuando puedan, de acuerdo a sus tiempos, y la gente que le responde por acá. El vínculo es progresivo cuando se tiene a bebés o niños de por medio, en este caso no es así. Es claro que utilizó Milet para el bailando y su relate, y luego de usarla la descarta, dice, wow, la gente está muy molesta, Milet, ¿Qué esperas para anunciar el fin de esa pseudo relación? Viaja a España o México, el talento tienes de sobra, dice, se sabía que iba a ser así, será hasta que la peruana se canse del jueguito, Marcelo no va a cambiar su vida, y la novia le preguntan por ahí, y Milet, wow, viví tu vida, Marcelo, ya estos chicos tienen el futuro asegurado, dale otra oportunidad al amor, dice, tus ex mujeres ya conocieron a otros hombres, y Hermina tiene sus hijos con tu ex amigo Ortega, y Milet no fuiste, le preguntan, wow, wow, comentarios variados, ¿No? Pero vamos a ver en la siguiente foto, donde ya Milet Figueroa, pues en un post, le publicó a Marcelo para carmar las aguas, quizás, y desearle un feliz cumpleaños, el post, para muchas personas estuvo de más, porque ese mensaje se lo dado por WhatsApp, por llamada, vamos a ver qué sucede, y qué fue lo que comentó, eh, eh, también Marcelo, ¿No? Milet, ¿Qué le pone? Te amo, mi amor, Marcelo Tinelli, feliz cumpleaños, disfruta mucho este día en familia, pronto juntos, te amo siempre, dos cosas, tres cosas, te amo mi amor, ok, confirman que siguen juntos, según lo que dice Milet, te amo mi amor, uno, feliz cumpleaños, dos, disfruta mucho en familia, tres, sería el cuarto, pronto juntos, confirma que se van a ver muy pronto, creo yo que Marcelo se quedará un par de días más en Madrid, no sé si viajará a Argentina o vendrá a Perú, no se sabe absolutamente nada, ¿Y qué le responde? ¿Qué le responde Marcelo Tinelli? Y mucha gente ha estado criticando porque la respuesta fue después de dos horas, dice, bueno, ya está, le respondió, ¿Qué le responde? Te amo mi vida, siempre, le pone, cierra con esto, ¿No? Te amo mi vida, siempre, ¿No? No solamente hasta ayer, sino siempre, estoy disfrutando mucho a mis hijos y familia, nos vemos prontito, amorcito mío, reposteó pues el mensajito y con la foto ya de hace unos mesesitos atrás con Milet Figueroa, ¿No? Reposteó esa foto que se tomaron, si no me equivoco, en Punta del Este, donde en las vacaciones estuvieron disfrutando, pues, al máximo. Ahora, ambos se dicen, te amo, bueno, si estuviera rota la relación, no se dirían absolutamente nada, eh, se prometen verse junto, verse nuevamente, no muy pronto, dicen, y le responde, sí, estoy disfrutando mucho a mi familia, a mis hijos. Quizás no todos los hijos, eh, sean el problema, de repente es una u otra persona que tenga el inconveniente con Milet, ¿No? De repente no es así, me estoy equivocando, o estoy especulando al respecto. Pero sí, o sea, para mí, sí tenía que estar Milet Figueroa, si le considera tanto, y si le pone ese mensaje de te amo, ¿No? Un te amo no se le dice a nadie, eh, que no sea importante en tu vida, o sea, o agarras la palabra, pues, como lo dice cualquier chibolo de doce, trece años, te amo, te amo, sin saber qué es, eh, sin saber el significado, ¿No? O te quiero, ya suena un poquito menos comprometedor, ¿No? Pero hasta sí, bueno, ellos dos se prometen verse muy pronto, se aman mucho, la gente, pues, eh, está muy incómoda con lo que está pasando, ¿Cuándo será el día que se verán? No lo sabemos, tenemos que ver las historias por ahí, eh, hacer las consultas, ni las páginas de fans lo saben, ni las páginas de fans que están muy cerca a ellos lo saben también. Se especula mucho de muchas cosas y la gente, eh, está tomando decisiones, no sé si, si muy rápidas, pero se están alejando de esta pareja, inclusive, se comienzan, pues, lo dejan de seguir, ¿No? Eh, eh, por redes sociales, según ha llegado algunos datos también a mi Instagram, donde están dejando de seguir muchas personas a Marcelo, a Miles, no, al contrario, a Miles le están dando el apoyo, le están inculcando y incentivando a que deje a Marcelo por lo que está haciendo él, porque consideran todas las personas que es una falta de respeto lo que, eh, le está haciendo a Milet, si vamos un poquito más a fondo, eh, al parecer ellos se ven muy bien, ¿No? Están tranquilos, no sé, o sea, llega un punto donde la gente, eh, quiere, quiere que esté en todos lados, pero no sabemos qué es lo que sucede dentro de la relación, no sabemos si la decisión es de Marcelo o de Milet, no estar en en esa en esa reunión, ¿Me entiende? O sea, a veces le podemos echar la culpa a Marcelo, pero no sabemos si Milet habrá dicho, no Marcelo, lo preferible es que pase con tu familia, te diviertes, y cuando vengas acá, lo celebramos juntos. Es una posibilidad, estoy, pues, eh, eh, ya siendo muy bondadoso al respecto, pero ¿Qué podemos decir sobre ello? ¿No? Vamos a ver algunas historias en redes sociales de Marcelo, ¿No? De toda la gente, pues, que la que lo ha saludado por su onomástico, por su cumpleaños, está cargando, espero que cargue, porque hay un problemita aquí con con Instagram, si ya cargó. Vamos a retroceder un poquito por aquí. Porque él le está celebrando, él le está posteando todo, reposteando todo lo que le publican, y luego vamos a pasarlo rapidito para que todos puedan ver y también apreciar cuántos saludos, ¿No? Aquí. Y vamos a empezar a grabar tempranito, pero tuve que ir volando al trabajo si no hubiera grabado desde un comienzo, ¿No? Ok. A ver, un segundito que está cargando las historias para poder revisarlas, para poder verlas, después vamos a ver el videíto que ha publicado Marcelo también en sus redes sociales, ¿No? Con su pequeño. Ok, vamos ahí, publicamos. Frío en Madrid, su llegada a Madrid de Marcelo Tinelli, seguimos viendo por aquí, reposteo, cumpleaños, feliz cumpleaños, otro reposteo más, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a Marcelo, todas las historias las pueden ver en sus redes sociales, en sus historias de Instagram, lo pueden revisar, para los que no tienen Instagram, aprovechen por aquí que señor peluche lo pasa todo. Madrid en España, una cenita, por ahí que organizó Coti, si no me equivoco, comieron carnecita ahí, y ahí podemos ver. El frío, ¿Qué hace en Madrid? ¡Wow! Ahí podemos ver algunas publicaciones, ¿No? De seguidores, de amistades. Vamos ahí, seguimos viendo, Marcelo, por acá va a estar la historia de Milet Figueroa también. Va, en el bailando. Hemos visto algo de video matcha también, ¿No? Ahí cuando estaba más jovencito. Ahí podemos ver algunas fotitos más. Acá está la fotito con Milet Figueroa que reposteó Marcelo Tinelli. Y ahí está. Más, ahí con su hijo, Mica Tinelli también ha posteado este video. Escuchemos un poquito. Bueno, creo que no hay audio, o si hay audio. Ok, otra fotito más, después vamos a ver cómo le canta en el cumpleaños ahí a Marcelo. Ok. Bien. Esa es una de las últimas historias que ha publicado, por aquí hay un videíto que ha publicado con su hijo saludándolo. Vamos a verlo. Con Lolo, que está acá en Madrid. Vamos, Ney. Con Lolo ahí. Con Lolo. Negrito. Así me recibió Lolo en Madrid en el día de mi cumple. Con esta carta llena de amor, lo amo tanto. Veamos. ¿Qué dice el escudo de San Lorenzo? Te dice el escudo de San Lorenzo porque lo amamos y es el mejor equipo del mundo. ¡Vamos! Sos el mejor papá de la historia. ¡Vamos! San Lorenzo. Para papi, el escudo. Y eso soy yo. Sí. Con la barba. Y el pelo. Muy bien. Vamos, gracias, amor. Un beso. Te amo. Acá creo que... Bueno, acá está la carta. Bien. Así fue como recibió Lolo en Madrid a Marcelo Tinelli. ¿Qué pasará con esta pareja? ¿Cuándo se verán? Seguiremos revisando las historias. Nos vamos con todo en abril, por si acaso, porque vamos a darle más información. Este mes comenzamos con los en vivos, así que esta semana, prepárense, que daré el anuncio para hacer en vivo, sí o sí. Ya solucioné un temita acá con el servidor que tengo en mi área de trabajo. Estamos creciendo. Si te gustan los videos, suscríbete al canal, activa también la campanita de notificaciones y verá más contenido como este. También estaremos hablando, pues, de más modelos, de más gente peruana, reaccionando también a política, a todo lo que está pasando con los Rolex de Dina. No, yo no tengo ni un Rolex, quisiera tener un Rolex, pero esta señora sale, no, con respeto, ya es la presidenta, está bien, pero la forma en como ha salido también, pues, a declarar, es como que la quiere pegar de pobrecita, ¿no? Cosa que no es. Tú sales a desmentir y dices, yo me lo compré tal fecha, tal fecha, tal fecha, con mi plata, con ta, 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 y ya está, se acabó. Pero si sales a dar un mensaje a la Nación sin pruebas, olvídate. Me estoy desviendo del tema, pero nos vamos con todo a hablar, ahí a reaccionar algunos tweets también, nos vamos con todo, también deportes, ¿ah? Deportes, no te olvides porque hablaremos de Oliver Sone, que ha firmado con Adidas, auspiciador de la selección peruana, de la camiseta, de la mica que está hermosa, me gusta, me gusta un poquito Carolina, carita, pero me gusta, así que, suscríbete. Si quieres apoyar y estás en Perú, señor Pelucho TV, para crecer juntos, para comprar más cosas, para invertir en el canal, tienes el yape, nueve ochenta y dos, siete ocho, trece veintitrés, nueve ochenta y dos, siete ocho, trece veintitrés, y si te encuentras en otro país, también puedes darle super gracias a señor Pelucho TV, que está en la parte de abajo, ese corazoncito que tiene forma de dólar, con lo que tú desees. Yo sé, siempre les digo, no es obligación, no es obligación, pero si quieres hacerlo de corazón, lo haces. Si no, te suscribes, activa la campanita, comparte ese video, y también por ahí estaré haciendo cortes para subirlo por TikTok y por también los shorts, a ver si subimos algo en Instagram también, porque es un chambón, ¿ah? Es un trabajo duro y parejo. Así que, seguiremos hablando de esta pareja, por supuesto. Hay más cosas que decir, si no se despideran en el próximo video, donde estaré reaccionando a un videíto que ha subido Milet Figueroa a sus redes sociales. Un fuerte abrazo a todos, y me despido. Bye, bye. Peluches.